¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Uncharted 4 Continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior En donde llegamos a esta especie de bóveda secreta y misteriosa En donde se supone debería estar todo el tesoro, pero no hay nada, no queda rastro de ello ¡Ladrón! Mira, aquí lo que estamos viendo son como rastros de una tipo rebelión Como un golpe de estado entre los mismos piratas o no sé Pero la cosa es que estaban en desacuerdo En la parte de afuera se veían cañones, como que hubo una batalla campal por acá Y lo que estoy haciendo ahorita es buscar pistas, a ver si encuentro algo relevante Es que se supone que eran piratas Se suponía que eran piratas y que esta era una utopía en la que podían hacer lo que se les pegase la gana Y ahora resulta que hasta guardias tenían y todo Yo siento como que esto de hacer una ciudad pirata no salió muy bien Buena pregunta ¿Y si ya no quedaba nada del tesoro? Lo gastaron todo en pisos de mármol Y los colonos se enteraron de que ya no tenían dinero y se enojaron Sí, tal vez Se lo gastaron todo construyendo trampas y acertijos y cosas varias por las que nosotros hemos pasado Esa estatua podría ser de Henry Avery tal vez Pero bueno, a ver, vamos a buscar más pistas Si subo por acá En la parte de abajo creo que ya no hay pistas Pero posiblemente En la parte de arriba Sí las haya A ver, vamos a trepar Y vamos a tratar de De llegar a una estatua o a algo Algún monumento Por aquí, no Por acá Por acá Por fin algo valioso Un tesoro enorme Manifiesto antiguo Creo que aquí llevaban el registro De todo lo que traían los piratas ¿No? Mira Diez mil monedas de plata Mogol Noventa y tres No sé qué tanto Bueno, la cosa es que era como un tipo Una libreta de apuntes Ahí llevaban el historial De cuánto se mochaban Cada uno de los piratas Que andas viendo los cadáveres Es algo más de provecho En vez de estar viendo cadáveres Tal vez con esta liana O algo más Aquí hay un cofre A ver, este Oh, este sí tiene algo Encontré algo A ver, yo encontré algo aquí Pero creo que Pero creo que Sam también encontró algo por allá A ver, ¿dónde está Sam? ¿Sam? Está a este lado Dice el que vaya para allá A ver, ¿qué es lo que encontraste? ¿Qué estás viendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tienes? Dinero de Libertalia Tiene el sello de Avery Debió fundir el oro Para acuñar su moneda Basado en eso Y los manifiestos en los estantes El tesoro estuvo aquí Sí La gran pregunta es ¿Dónde está ahora? Exacto A ver Sabemos que hubo una lucha afuera Sí Y adentro ¿Lo habrán robado los colonos? No Creo que ellos intentaban recuperar lo suyo Mira Avery ¿Tú? Fundadores de Libertalia Marcados con la palabra ladrón No asesino ni tirano Ladrón Cuando los colonos pusieron un pie aquí El tesoro no estaba Sí, porque estos tipos ya se lo habían llevado Los piratas no cambian, ¿no? Sí, los piratas no cambian Sé a dónde lo llevaron ¿Qué? ¿Dónde? Ay, a poco así de la nada Es un mapa Sí Y ahí Está el tesoro Es un mapa de Libertalia Síguelo hasta el otro lado de la isla y mira Ahí New Devon Avery era de Devon, Inglaterra Exacto Esas mansiones son realmente grandes ¿Y cada una tiene su propio sello? Porque ahí vivían ¿Qué dices si trepamos a esa torre? Para orientarnos New Devon, ahí vamos Ay, ya los cachamos ¿En dónde está su tesoro? Ahora el asunto Es cómo subir Hasta Ahora Hasta allá Llegamos ahí arriba Exacto, Nathan Es lo mismo que yo estaba pensando Wow Ahí se ve que las grandes mentes piensan Piensan igual Me lleva el carajo Mi control se está descargando A ver Dejen conecto el otro control Y regreso Listo Ya conecté el otro Que creo que tiene un poquito más de vida Buscar aliado ¿Dónde está el Sam? Aquí está A ver Creo que él ya encontró la forma de subir Ok, le empujamos A ver Échale con fuerza Con fuerza ¡Fuerza! Con todo Empujen Empujen Bien Bien Levantar el candelabro Buena idea Parece sorprendido Acepta el cumplido Gracias Oh Y con ese candelabro allí Muy bien Posiblemente ya pueda subir Ahora sí Si no es por acá Ah Lanzar una cuerda ¡Bien! ¡Bien hecho Sam! Yo sabía Que eras mi hermano Definitivamente Definitivamente Tú sí eres mi hermano A ver Tengo que llegar a aquella cadena Tal vez No 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 puedo llegar a esa cadena Entonces El candelabro es para llegar a otro sitio Ya estoy más cerca Ya estoy más cerca ¡Sam! ¡Lo estoy logrando! No Espera Espera Tenemos que llegar junto con el candelabro Hijo de su madre Hijo de su Ahí voy ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Bien hecho Tarzan! Te digo Que tengo como complejo de chango O algo así A ver Ahora hay que llegar a uno de los cuadros de De los piratones estos Ahí vas Bien Sube Disculpa Sube Ahora Para acá Listo Sam Ahora te toca a ti Ya le di vuelo al candelabro Así que Ya puedes llegar Tienes razón A ver Acá ¿Qué por qué no? Ah ok Aquí está Por un momento no quiso subir el señor Nathan No sé por qué No sé por qué de pronto no quiso subir A ver Aquí se ve un terrenote muy grandotote Y debe ser Por acá A ver Por aquí Por acá Aquí hay una ventana Será entrar a este lugar Arriba No puedo creer que la escalera está intacta Ey, ey, ey No llames a la mala suerte Luego, luego Llamando a la mala suerte El Sam ¿Es por arriba o es por abajo? Te lo dije ¿Qué? ¿Cómo que ups? Hablé muy pronto No vi qué es lo que sucedió Pero bueno Vamos a seguir subiendo Hacia acá Por aquí debemos encontrar un camino ¿Es allí? ¿Qué? ¿Es lanzar la cuerda? ¿O qué onda? Nathan ¿Ves esta torre? Sí la veo Pues sí la veo Pero ¿de qué me sirve verla? A ver Estreparse aquí Luego por acá Después Lanzar La cuerda Y Esto sería para cruzar ¿Es para cruzar o para cambiar de dirección? No entiendo muy bien A ver Creo que sí es Que más bien es subir hacia acá Creo que es subir más y más Porque al otro lado no me deja ir No sé cómo vamos a tratar de ir hasta acá Bien, quería asegurarme de que no te hubieras caído y matado Ya casi llego Ok, aquí te espero, eh Tómate tu tiempo, hombre Tómate tu tiempo Aquí debe haber algo de valor Si ya llegamos hasta esta torre Debe haber una pista Uh, escalera A ver, Sam ¿Necesitas ayuda? Aprendería la ayuda Se no sabe ni de qué Sam Apenas va llegando Vamos, listo Yo fui el que encontró la escalera, Sam No te hagas el héroe Ahora Ayúdame a bajar A subir, digo Muy bien Es que me vas a echar esa cajota encima, eh Sí, ok Ok Listo Con esto Con esto Podré subir Bien ¿Y para qué estamos subiendo a la torre? De pura casualidad Será Solo para tener una mejor vista de De todo el entorno Y ver bien hacia dónde debemos ir Vaya puesto de vigía Allí está Del otro lado del río ¿Qué dice si vamos A robarle a los ricos? Pues no está muy cerquita Que digamos, eh Y lo bueno sería Que durante el camión Nos salieran los hombres de Rafe Porque como que ya se Hace falta un poquito de acción No sé qué piensen ustedes Pero yo siento que hace un poquito Que hace falta un poquito de acción Depende de qué encontremos en el camino Bueno, aquí bajamos Bajamos ¿Qué hago aquí? Bajo ¡Ah, carajo! Nathan RPG ¿Qué RPG? O sea, ¿cómo? ¿Estás bien? O sea, ¿cómo que RPG? ¿Qué es eso? Yo no entiendo de esas cosas No sé de informática RPG A ver ¡Ah, carajo! ¡Ay! ¡Sálvame, Sam! ¡Me mato! ¡Me mato, Sam! ¡Hijo de... ¡La valió! ¡No puedes esconder! ¡Les encantan los explosivos! ¡No! ¿Para qué invoqué a la acción? ¡No, Nathan! ¡Aquí abajo! ¿Por qué hiciste eso? A ver ¡Sí lo alcanzo! ¡Sí lo alcanzo! ¡Bien! ¡Bien! Aquí puedo entrar, creo ¡¿Dónde estás?! ¡Sam! 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 Voy a subir acá ¡Bien! Creo que llegué a algún sitio ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Uh! ¡Cielos estuvo cerca! ¡Por poco que me aparto! ¡Algo me dice que se cansaron de nosotros! ¿En serio? ¿De dónde sacaste esa idea? ¡Ahora sí ya nos quieren matar, Sam! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No mires hacia atrás! ¡Al cabo, nosotros sabemos dónde está el tesoro! ¡Y ellos lo van! ¡Ay! ¡Sam! ¡Ayuda! ¡Naytan! ¡Naytan! ¡Arriba! ¡Debemos irnos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Levantame! ¡No seas gacho! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Uy! ¡Sam! 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 ¡Vamos! ¡Aquí arriba! ¡Ey! ¡Están por aquí! ¡Están disparando! ¡Yo alcanzo a ver a dónde se fue Sam! ¿Qué onda? ¡A ver! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! ¡Es que era de este lado! ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Aquí arriba! ¡Sube por la zona! ¡Y Nathan no trepó! ¡Pero a lo mejor porque estaba volviendo hacia el otro lado! ¡A ver! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Qué demonios! ¡Todos se caen! ¡No, no, no! ¡No se caigan! ¡Salta! ¡Bien! ¡Ayúdame, Sam! ¡No me abandones aquí! ¡No, bueno, no! ¡Sálvate tú, hermano! ¡Abandóname! ¡No pares! ¡Abandóname! ¡Sálvate tú! ¡No! ¡Sí! ¡Sí llegué! ¡Eso, eso! ¡Estuvo cerca! ¡Estuvo cerca, eso! ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! ¡Corre! ¡Estuvo cerquísima! ¡Corre, corre! ¡No me estorbes, hombre! ¡Yo iba a correr y me estorbo el Sam! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo! ¡Buenos guamazos! ¡Buenos guamazos! ¡A que aquí estamos al cubierto! ¡Sigue corriendo! ¡No te detengas! ¡Corre bien! ¡No me detengo! ¡No pienso detenerme, la verdad! ¿Qué vas a hacer? ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Me llévala! ¿Sam? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Todos estamos bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡No, Nathan! ¡Híjole! ¡Ya me estoy raspando las nalgas! ¡Salta! ¡Salta! ¡No! 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 ¡A ver! ¡Sube! ¡Sube! ¡Una paliza, Sam! ¡Sube! ¡Me salta una paliza! ¡Bien! ¡Creo que ya! ¡Creo que ya estamos al... ¡No, no, no, no! ¡Pero! ¿Qué me estás...? A ver. Intentemos de nuevo. A ver. Intentemos por el otro lado, mejor dicho. ¡Uf! A ver. Vamos para acá. Ok. Creo que aquí estoy a salvo. Creo que aquí nadie me va a llegar. Aquí... Estoy libre de los balazos. De las explosiones. Y de todo lo demás. Así que... Seguiré por este rumbo. Esperando. No toparme. ¡Nada peligro! ¡No puede ser! ¡Métale uno, Nathan! ¿Cómo puede ser posible que pueda contra ti? ¡No, no, no! ¡Me decepciona, Nathan! ¡Qué bueno verte otra vez! ¡Me decepciona, Nathan! ¡Mango! ¿Qué estás diciendo? Una palabra de seguridad. Siempre eres así de listo. Tengo mis momentos. Sí. Tú y tu hermano probaron ser los cazadores de tesoros más hábiles de la isla. Es una pena que seamos rivales. Espera aún. Hay tiempo. ¿Confiar en un Drake? No caeré en eso de nuevo. ¡Ey, ey! Solo hablemos. ¡Dámela! ¡No! 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 Ahora me voy a aventar un tiro con ella. ¡Uy! Se le fue la pistola. Sin pistola no eres nada, muchachita. Bueno, que la última vez me la partió. Juro puñetazo. Ahora solo me marcharé. Después de todo, ¿crees que simplemente te dejaré ir? ¡Somos dos contra una! Sería lo más sensato. Oh, vamos, Nadine. ¿En serio? Cree que vemos que eres ruda y demás, pero... ¡Somos dos! ¿No crees que mis hombres están en camino? Solo debo ganar algo de tiempo. Eso si no los liquido yo misma. ¡Ok! Pues que se armen los trancados, entonces. ¡Pégale! ¡Pégale, Sam! ¡Pégale! ¡Hija de su madre! ¿Dónde emprendiste karate? ¿Te enseñó Bruce Lee o qué? ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Sap! ¡Métele una portada o algo! ¡Y me haces! ¡Sí! ¡No puedes, eh! ¡No puedes! ¡Hijos! ¡Cómo me decepcionan ustedes dos! ¡No! ¡Cómo me decepciona que no puedan... ¡Chaba esta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Horra Carrana ahí está! Podemos cerrar de esto, por favor. ¡Si puedes! ¡No lo haré! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame tú más bien! ¡Ayúdame tú más bien! ¡Ayúdame tú más bien! ¡Sube! ¡Sube Nathan! Que si no se la parten a Sam, si entre los dos no han podido... Menos va a poner... Menos va a poder Sam solito. ¡Hijo de eso! ¡Ahí! ¡Ahí le pude haber metido una patada o algo! ¡Resiste Sam! ¡Resiste Sam! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¿Para dónde es? ¿Para dónde? Ok, para este lado. Luego para abajo. Luego para abajo. Ok. Y luego lanzar cuerda para acá. Y luego llegar a este punto. Bien. Ahora sí. Le voy a caer por encima y le va a llover. ¡Le llueve! Bien. Ya tomé el suelo. Creo que me salió un tiro por la culata. A ver. Uy. Todavía no me pasó nada. Encontré una pistola. Llévala. Sabía que no iba a ser tan fácil. ¡Eh! Bien Sam. Pero no tan rápida. ¡Eh! Ya déjala. Debemos irnos antes de que... Mierda. Antes de eso. Precisamente. Todos. Solo cálmense, ¿sí? Oh, qué interesante. Nate. Samuel. ¡Bajen las armas! ¡Todos! No. Rafe. Este tipo está loco. No te preocupes por él, Nadine. Estos tipos no matan a nadie a sangre fría. No es su estilo. ¿Quieres apostar su vida? Adelante, entonces. Dispárale. Sam. Si muero, ustedes también. Y así sea. ¡Ni un paso más! Como... este. Sam. Baja el arma. Te lo advertí. ¡Hazlo! ¡Ya está! ¡No disparen! ¡Alto el fuego! Bájala. Ya está. ¿Sí? Ya está. No te preocupes, Nadine. No es su estilo. ¿Qué puedo decir? No creí que lo haría. Samuel. ¿Estás bien, eh? Supongo que sabías que esto pasaría. ¡Ey! ¡Ah, vamos! Ya los tienes. Tranquilo. Tranquilo. Eres un tipo de negocio. Solo... hagamos un trato. Oh, un trato. Sí, quiero oír que tienes en mente. Adelante, te escucho. Está bien. Bien. ¿Quieres hallar el tesoro de Avery? Te ayudaremos. ¿Y a cambio los dejó vivir? Sí. Eso y una pequeña parte. Este tipo sí es chistoso. Solo lo suficiente para su libertad, ¿sí? ¿Su libertad? Nathan. Sí. Estuvo en la cárcel mucho tiempo, y al tipo que lo sacó Héctor Alcazar le debe bastante dinero. Wow. ¿De qué diablos hablas, Nate? Héctor Alcazar murió en un tiroteo en Argentina hace seis meses. Yo fui el que sacó a Samuel. ¿Qué? ¿Qué? Ah. Wow. ¿Qué es lo que te dijo? Sam. ¿Qué clase de historia inventaste? Alcazar. ¿En serio? ¿Mentiste? ¿Le mentiste a tu hermanito? Perdemos el tiempo. Solo un segundo. La verdad, Nate, es que nunca dejé de buscar el tesoro de Avery. Solo terminaba en callejones sin salida. ¿Sabes? Y luego oí que nuestro querido Samuel Drake, un conocedor de Avery, estaba... vivito y coleando. No hubo ninguna fuga. Soborné al jefe de la prisión, y tu hermano salió por la puerta de entrada. Pasó los últimos dos años rastreando la segunda cruz de Santimas. ¿Y sabes qué? Lo hizo conmigo. No. ¿Sí? No es posible. No. Sam, ¿quieres negarlo? Nate. No, Sam. No, cielos. No, no. Escucha. El tesoro era nuestro. Siempre fue nuestro. ¡No! ¡Dejé mi vida por ti! Oye, oye, Nate. Si te sirve de consuelo, él también me engañó. Me engañó completamente. Los involucró a ti, y a ese viejo en este asunto. Y no puedo mentir, Sam. Eso sí, me hizo enojar. Pero... ¿Ahora ya pasó? No lo mereces. ¿Y tú sí? Hasta donde sé, somos todos ladrones, buscando donde no debemos. Rafe. ¿Qué? De un modo u otro, ponle fin. O yo lo haré. Bien oyeron a la dama. Pasas por alto una pista, y te olvidas de ese tesoro. Tú lo dijiste, terminas en callejones sin salida. Admítelo, Rafe. Los necesitas. Tienes razón. A medias. Solo necesito a Sam. Espera, comete su error. Rafe. Rafe. Se metió uno en la jeta cuando iba a caer. No, ya valió. Ya valió, señores. ¡Pero qué giro de la historia! Levántate, Nathan. Tú eres por vencido. Tú eres... Tú eres el estelar de la película. Digo, del juego. Por Dios. Nate. ¡Hey! ¡Nate! ¿Qué? ¿De verdad? ¿De veras es ella? ¿En verdad es ella? ¿Y si es ella, cómo llegó hasta ahí? Nosotros tanto que batallamos en llegar, y ella llegó tan fácil. No, no. Eso no lo puedo creer. ¿Quién rayos vive aquí? No tengo idea. Pero sin duda es la dirección. Estuve vigilando el lugar estos últimos días. No hay nadie en casa. ¡Mmm! ¡Wow! ¡Wow! ¡Otra remembranza! Capítulo 16, Los Hermanos Drake. ¡Eh, empecemos por ver cómo entrar! ¡Ok! Pues, por lo pronto, yo hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario aquí en la parte de abajo. Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales a través de Facebook Y Twitter para que se enteren De cosas nuevas que se vayan subiendo al canal Yo por lo pronto me despido Y nos vemos la próxima Chao, ve hermano, ve de estas marometas Desde niño bien ágil el Nathan Vuelta